Vamos con la etapa de la revista Gente de esta semana, repasamos los títulos y las fotografías. El protagonista de la semana es Matías Salé, que después de la tormenta cuenta cómo se recuperó del brote psicótico y dice Sigo enamorado, pero hoy quiero estar solo. Full de Steffi, claro, la productora Anabella que se llevó... Ah, vos le pegaste, yo pensé que ella... Claro. Vamos del lado derecho de la pantalla, los títulos son los siguientes. Es la tragedia de la Time Warp, toda la verdad sobre las drogas y la muerte de los cinco jóvenes. Se casó Guillermo Coppola, el álbum de la boda y el look de los invitados. Mariano Martínez, el amor por mis hijos, no se compara con nada. Y Mariano Mores, el adiós al maestro. Nosotros elegimos una nota que no figura en tapa, pero tiene que ver con Martín Murano, el hijo de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Él vive en Mar del Plata, es guardaespaldas y tiene una mueblería. Hace 22 años escribió el libro que inspira a Gilla el musical que Ricky Pashkus estrenará el próximo 28 de abril. Con gente habló de su dura infancia, de cuando Gilla le confesó cómo asesinó a sus tres amigas. Y él dice, el veneno estaba en los saquitos de té, no en las masas. Y también habla sobre los misterios del paradero de la criminal más famosa del país. A mí me lo confesó, me dijo que había matado, que las había matado. Se lo negó a la justicia y a todo el mundo, pero a mí me lo confirmó. Y que el veneno estaba en los saquitos de té y no en las masitas. Relata Martín Murano, el único hijo de Gilla, la envenenadora de Montserrat, sobre el más crucial de los encuentros con su madre en 1985 y continúa. Me contó también que mi padre no era mi padre biológico. Yo lo sospechaba porque Gilla tenía muchos amantes. Me confesó todo en un lugar secreto, cuando planeaba escapar, después de que le declararan la prisión perpetua y le dieran ocho días para presentarse. Y vuelve a sorprender, ¿no? Sí, pasaron 20 años y desde su casa de Mar del Plata, Martín, desgrana y vuelve a desgranar su historia con la única compañía de los ladridos de Ataulfa y un cigarrillo tras otro. Entonces, Gilla nunca será mi madre, mi vieja y mucho menos mamá. Es siempre Gilla a secas. Y el relato estremece. No me ofrezco a cocinarte nada porque la última vez, ves que un Murano cocinó, le dieron 15 años en cana. Tira como para descomprimir, ¿no? Amantes de Zamor y mentiras. Gilla volvió a su vida en forma de musical. Me enteré que lo estaban armando porque escuché a Osvaldo Bazán en la radio, en el programa de La Nata. Después me reuní con Ricky Pashkus, director de la obra, y fuimos a Argentores. Cuenta sobre Gilla, el musical basado en su libro del año 1994. Mi madre, Gilla Murano. Me llaman tres veces por día para consultarme. Yo les aclaro que solo soy el autor de un libro sórdido sobre una historia que me tuvo como testigo involuntario. Mi función es diferenciar quién es quién. Antonio, Martín y Gilla. Lejos de molestarme, me honra que siga vigente 20 años después. Asegura que nació el 31 de enero del año 1966 y creció en el mítico departamento de México y Salta, donde su madre fue detenida. Cuando era chico, para mí era normal irme de vacaciones a Córdoba con uno u otro amante de Gilla. Y que ella me dijera, no le digas a tu padre que estuvimos acá. Tuve una infancia desagradable. Me crié con la mentira, cuenta. ¿Cómo era Gilla como madre? No lo era, no existía, no estaba nunca. Delante de los demás hablaba bien de mí. Decía que era un campeón de taekwondo, pero yo no sabía ni una toma. Su vida eran sus amantes, la plata y su familia biológica, que son igual de basura que ella. Y a la que mantenía con plata mala vida. ¿Quién te crió? No sé. Tal vez Ignacia, la empleada. Mi papá era abogado y trabajaba hasta muy tarde. Yo lo veía los fines de semana cuando íbamos a ver los partidos de San Lorenzo. Desarrollé poder de observación y así sobreviví. Iba a una parroquia, a la escuela Don Bosco, después al colegio Montserrat y a otras escuelas. Hacía básquet en San Lorenzo y artes marciales en Jeva. En el deporte, nunca me segregaron. Estafas, detención y visitas, el próximo título. Fue una noche como cualquier otra cuando Martín tenía 12 años. Entró la policía, hizo una requisa y la llevó detenida. Era plena dictadura, el año 1979. No abundaban las explicaciones. Con mi papá no entendíamos qué pasaba. Pero yo sospechaba que Gilla andaba con las estafas. No me imaginaba los asesinatos. Después supimos todo por Canal 9. Cuenta y vuelve a arrancar. Casi de memoria con la historia. Gilla había empezado una etapa de dólares, bonex y plata fácil. Se encerraba en el dormitorio y hablaba de plata. Yo la escuchaba. Hasta que en un mes, mes de febrero, pasó todo. Primero murió Nilda, la señora de al lado de casa. Después Chicha, otra amiga. Y finalmente Mema, que era prima de Gilla. Me acuerdo perfectamente de cuando atendió el teléfono y dijo, pero pucha, cada vez que me llaman es para decirme que murió una amiga mía. Tenía ese cinismo, hijo de P, que es lo que más odio en este mundo. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, nacida en Corrientes en el año 1930, había sido acusada de envenenar con cianuro, justamente a Nilda Gamba, Carmen Zulema del Giorgio Venturini, Chicha, y Lelia Formizano de Ayala, Mema, después de estafarlas. Quedó detenida en Ezeiza de 1979 a 1982. Estaba presa e incomunicada. Mi viejo se recluyó en casa. Yo le decía que si seguíamos escondidos, iba a parecer que la apañábamos. Él me decía, es tu madre. Y yo le respondía, es tu esposa. Para mí nunca fue mi vieja. La gente me pregunta cómo no me afectó su historia y le explico que lo vivo como si le hubiera pasado a un vecino. La marginación fue lo único difícil, admite Martín. ¿Cómo es que tu papá no se daba cuenta de nada? Era un porteño de los años 50, que solo pensaba en su trabajo y en San Lorenzo. Inocente, pacífico, sencillo, bonachón y sin ideales. Tenía adoración por mí. Después de lo de Chicha, se deterioró. Bajó varios kilos y fumó cuatro atados de cigarrillos por día. La casa se vino abajo. Ella nos había fundido. Quedamos siendo unos marginales. Me echaron de la iglesia. Entraba más tarde al colegio porque tenía periodistas en la puerta. Papá murió de pena a mis 19 años, sin saber que yo no era hijo biológico de él. Gilla había vuelto a la cárcel. La felicilo de Mirta. Martín terminó el colegio y se recibió de instructor de artes marciales. Se destacó en taekwondo, karate y boxeo tailandés. Después se empleó como doble de riesgo. Formé mi escuela, trabajé para Canal 9, fui actor. Me buscaron para Poliladron, pero seguí a donde estaba y me equivoqué. Romay vendió el canal, Suar se fue para arriba y yo me quedé sin trabajo. Entonces arranqué como guardaespaldas, patobica y seguridad. Conocí a una chica de Mendoza y me fui a vivir nueve años allá. Me separé y me casé dos veces más. Tuve varias parejas, muchas, pero nunca fui infiel. Es que había crecido con la infidelidad de mi madre, apunta, y pide no nombrar, para preservarla, a una hija que tuvo. Volví a Buenos Aires y después elegí Mar del Plata. Me gusta esta ciudad porque en verano era el único lugar en el que yo tenía a mi viejo entero para mí, agrega. Agrega en Algarrobo House, la mueblería que comparte con un socio en Independencia, el 3600. Me gusta la diversidad, seguridad, muebles y que por mi libro se hagan obras de teatro y una película que vengo negociando. Sintetiza al tiempo que cuenta que ahora no está en pareja. ¿Cómo eran tus primeros encuentros con Gilla Presa? La iba a visitar a la cárcel para acompañar a mi papá, nada más. Llegaba y me quería ir. Cuando tuvo el aneurisma en el 81, la internaron en el hospital Pirovano y yo ni entraba a verla, me quedaba hablando con el cana de la entrada. Luego de que murió, mi papá fue solo una vez porque la que era entonces mi mujer la quería conocer. Y mientras estuvo libre del 82 al 85, vivíamos en la misma casa, pero yo no le daba bola. Era como un mueble molesto. Me iba del colegio al gimnasio y de ahí a lo de alguna amiga, hasta que le dieron reclusión perpetua y estuvo 10 años presa. La liberaron por la ley del 2x1. Y ahí volvieron a verse. De grande nos reencontramos. La vi en lo de un abogado antes de ir juntos al programa de Mirta Legrán. Creo que pensaba que tal vez cambiaría, dice él, ¿no? Lo intenté. Sin embargo, en un momento le dije, seguí siendo la misma mierda de siempre. Al día siguiente, frente a las cámaras, muy suelta de cuerpo, mandó, venimos a festejar el reencuentro. Nos volvimos a ver dos o tres veces más cuando ella me buscó. Yo ni la saludaba con un beso. Se quejaba. Muchos tienen que llorar a un buen hijo muerto. Yo tengo que llorar a un mal hijo vivo, decía ella. Volvió a casarse y trató de envenenar a su hijastra. Entonces, una de sus sobrinas la llevó a un geriátrico en caballito. La fui a ver hace cuatro años y no me reconoció. Estaba muy mal. Después, no supe nada más de ella. La última certeza sobre Chilla Murano es que terminó en un geriátrico de Vidal y Monró en Belgrano. Hay quienes sostienen que se encuentra en estado vegetativo y quienes creen que murió. Tendría 85 años. A Martín lo llamaron para decirle algo, pero no quiso escuchar qué. No les creo nada a los familiares de Chilla. Todo mientras su sobrina más cercana asegura, sin querer dar precisiones y cortando el teléfono a la periodista de gente, que Chilla murió hace como dos años. Martín, ¿de verdad no sabés si vive? No, te soy honesto. No sé si está viva o está muerta. Tampoco me importa. No me cambian nada. Me preocuparía si me alegrara su muerte. Ahí tendría un problema interno. Pero no me pasa nada. ¿La perdonaste? No tengo nada que perdonar. No me interesa más que cualquier otro policial. Ni tengo resentimiento. Sí juzgo que mató gente y lo que le hizo a mi viejo. Sé que dejó huellas en mi vida, pero son patadas que trato de que me tiren para adelante. ¿Nunca tuviste miedo de que te mate? Trató una vez con una torta. La sacó del horno. Yo la estaba por comer y de pronto me manoteó y la tiró en el incinerador. No sé si se arrepintió o si era para otra persona. Le preguntan si pensó en cambiarse el apellido. Dijo que nunca, que no tiene nada que ocultar y que Murano es el apellido de su viejo. La persona que más quiso en el mundo y además un cristal famoso. Eso es lo que dice Martín, el hijo de Jean Murano, que bueno, la verdad que es fuerte, ¿no? Decir, bueno, pues está bien, digo, está enojado y tiene con justa razón después de haberse enterado que su mamá era una asesina. Nos quedamos entonces a ver con esta imagen. Seguimos con más noticias. Nos vamos a Esteban Echeverría, en donde la empresa Cresta Roja reabrió sus puertas. Buenos días, Intendente. Me alegra mucho, Intendente, que está acá con nosotros. Estamos muy contentos de poder reactivar esta fábrica. Es un esfuerzo compartido fundamentalmente de los trabajadores que lucharon muchísimo. La comisión interna de la fábrica, los propios trabajadores, sus familias. Atrás de cada obrero había una familia.